Bueno, voy a seguir yo, Miguel le has puesto la primera trampa de las modificaciones de Mordaza, a mí me han parecido clarísimas, me han parecido que son modificaciones de maquillaje, me parece que todas las ambigüedades que contiene la ley siguen siendo las ambigüedades, me parece que incluso se aumentan los tipos en infracciones muy graves, me parece que seguimos con la presunción de veracidad de la policía y me parece que seguimos con todo. Pero vamos a pasar a la segunda, la segunda trampa es que, como hemos anunciado siempre y venimos diciendo machaconamente desde que hemos iniciado todas las jornadas que hemos efectuado hasta ahora, es que no se trata de una ley Mordaza, es que se trata de un corpus legislativo, de un montón de normas nuevas, de un montón de leyes modificadas y no solo eso, se trata de una deriva autoritaria, porque no solamente es que se han modificado leyes, se han creado normas, es que las normas que se han aplicado de manera totalmente distinta, distinta quiere decir de manera reaccionaria y con represión de los derechos y de las libertades. Y a eso es a lo que fundamentalmente yo me voy a referir. Hay normas sustantivas, hay normas procesales de las que nos va a hablar Luis. Yo me voy a centrar en una norma sustantiva, en el Código Penal, que se le nombra en la ley para decir que las, se acuerdan para decir que las circunstancias atenuantes serán de aplicación, me parece que va a ser muy difícil eso, llevarlo a la práctica en técnica jurídica, pero no voy a meter. Pero me llama la atención que se acuerden del Código Penal para eso y no se acuerden de todo lo que están haciendo con el Código Penal en la mano y que estamos hartos de ver en todos los medios de comunicación, en todas las, en internet, en los foros, en todas partes, con el Código Penal, las salvajades que se están haciendo y no se les ocurre decir vamos a modificar también un poco esta norma. Porque esta norma, si nos fijamos, el 95% y creo que me quedo corto, de las sanciones que estamos viendo en los medios y en las redes sociales, no se está aplicando la ley mordaza, se aplica el Código Penal. Son juicios criminales con sentencias del Código Penal, el que no se va a tocar. Un Código Penal que la mayoría de la doctrina le llama el Código Penal de la Peligrosidad. El anterior se llamaba el Código Penal, la anterior reforma de la democracia. Este se llama ya el Código Penal de la Peligrosidad porque ni siquiera se condena ya por actos determinados, sino simplemente por peligrosidad. Por ejemplo, el artículo 557 y 557 bis del Código Penal, que siempre también os hablo de él y desgraciadamente, a la vista de las reformas, os voy a tener que seguir hablando de él, que es el artículo que dice que aquel que difunda una consigna sobre una manifestación por cualquier medio, con el móvil, por internet, el que difunda una consigna y en esa manifestación se produzcan daños a las personas o a los bienes, le condenan al que ha enviado la consigna con una pena de uno a seis años de prisión. De uno a seis años de prisión. Semejante barbaridad. El único requisito que ponen, también ya empezamos con las ambigüedades, es que esa consigna haya incitado a la persona a causar el daño a los bienes o a las personas. O, que esto es mejor todavía, haya reforzado la decisión que esa persona ya tenía, le haya reforzado esa decisión para causar el daño. A cualquiera que mande, se le puede caer el pelo. De uno a seis años. Es curioso también que en el proyecto y anteproyecto de la ley de seguridad ciudadana, había un texto equivalente a este, análogo, que penaba a los difusores. Y no pasó el filtro del Consejo Fiscal y del Consejo del Poder Judicial. No lo pasó. Y lo quitaron. Cuando se aprobó la norma, para los difusores no, lo mantuvieron y lo siguen manteniendo. Y lo siguen manteniendo para los promotores de las manifestaciones. Para eso lo siguen manteniendo. Pero ese por lo menos le quitaron. Pero le dejaron en el código penal. Aquí lo dejaron con una pena de unos seis años. Y me parece que si vamos a entrar a hacer una modificación de la ley Mordaza o de las leyes Mordaza, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí. Mucha gente dice, tranquilo, que es que mira, es una barbaridad. De unos seis años, ¿quién va a poner eso? ¿Quién va a aplicar eso? ¿Cuántas veces desde que se ha aprobado esta norma es de la ley 1 y 2 barra 2015? ¿Cuándo se ha aplicado esto? Pero no se ha aplicado nunca. Podemos estar tranquilos. Porque esto no se ha aplicado nunca. Como el artículo 315, que tampoco se aplicaba nunca. ¿A quién esto no se ha aplicado? Porque cuando se hizo esta norma, se preveía que iba a haber una tremenda movilización social. Y que iba a haber una tremenda protesta social, que no la ha habido todavía. Pero como esa protesta social surja, este artículo se va a aplicar. Y con toda rigurosidad. Y he dicho como el artículo 315 del Código Penal, otro que tampoco se toca. Porque el artículo 315 es el famoso este que está penalizando a los sindicalistas cuando hacen un piquete informativo. Con penas, ahora actualmente y después de la reforma que hizo el ministro catalán, que la redujo, de un año y nueve meses hasta tres años de cárcel. Esta es una norma, que lo hemos dicho de bien bastantes veces, de 1976. Que no se aplicaba nunca. O en casos excepcionales y gravísimos. Nunca se aplicó. Y ahí estaba tranquilo como letra muerta. Y se cambió el código, se cambió otra vez, hizo el código de Belloc. Y ahí dejaban la norma, le cambiaban, pero ahí la dejaban. Pero si no se aplicaba. Hasta que hubo las huelgas generales del año 2012. Cuando hubo las huelgas generales 2012, se aplicó. Pero ¿cómo se aplicó? ¿Cómo se aplicó? De repente, todos los fiscales, por una intuición gregaria como de hormiguitas, todos dijeron, ¡ay! Que hay una norma aquí. Y todos, no sabemos cómo, empezaron a acusar por este delito. Igual tenían una orden del fiscal general del Estado. No se sabe. Pero escrito no la tenían. Igual el fiscal general del Estado tenía una orden del gobierno. Bueno, no sé. No lo sé. O igual son hormiguitas que con las antenas. La cosa es que 200 personas procesadas. Más de 200. Más de 60 casos abiertos. Gente que fue a la cárcel simplemente por tirar un tinte en una piscina. El caso de Granada. ¿No es que eso estuviste allí? Simplemente porque dijeron que había amenazado levemente a una cafetería que había dicho, te vas a enterar. Que él lo negó. Y toda la gente que estaba al lado dijeron, no es mentira, pero aunque hubiera sido verdad, le cayeron tres años de cárcel. Ingresó en prisión. Pues como este, como este, el otro tampoco se va a aplicar. Ninguno de los dos. Por eso hay que reformarlos ya. Este hay que reformarle porque ya se está aplicando. Y el otro que no se está aplicando, con más razón todavía, antes de que se aplique. Porque son auténticas barbaridades. Tenemos ahora el caso de los de, los dos de la Plaza Lealtad. Con este caso, con este, aplicándole este artículo, y luego claro, le suman las amenazas, le suman la desobediencia a la autoridad o el atentado, les piden a cada uno siete años de cárcel. Y siete mil quinientos euros. Ahora están procesados. Y ahora va a salir el juicio. Esto no se toca, porque esto no es mordaza. Porque este artículo es para amordazar a los sindicatos, clarísimamente. Y el derecho de huelga. Y el otro, para que no se difunda jamás ninguna manifestación, ni ningún acto contrario. Luego tenemos los tres, el trío de ases. El trío de ases que son los que se están aplicando ahora sí a mansalva. Los delitos de odio, ya les conocéis. Los delitos contra los sentimientos religiosos y los delitos de enaltecimiento del terrorismo. De esos tres, voy a decir una cosa en conjunto sobre los tres. Que pensamos... Bueno, y eso lo pusimos por escrito y lo voy a decir en palabras de Martín, que hizo una tribuna conmigo y que decía que aquí no se trata de aplaudir cosas que pensamos que no están bien. No se trata de aplaudir cosas, digamos, actos o comunitarios inapropiados. Pero se trata de una cosa. De que no se puede criminalizar la sátira. Porque si criminalizamos la sátira, nos estamos cargando lo fundamental del Estado de Derecho y lo fundamental de la democracia. Nos estamos cargando la libertad de crítica y la libertad de expresión. Y entonces lo que hay que hacer es distinguir muy bien, muy bien, cuándo es una sátira y cuándo es un delito. Y lo que no se puede hacer es la esquilar de esta manera, que es una legislación tan ambigua que cabe de todo. De tal manera que ahora lo aplico para una cosa de odio, una cosa racista, por ejemplo, o homófoba. No, pero ahora me cabe también para este porque no me gusta su ideología, que es lo que está pasando. Entonces lo que hay que hacer es modificar esto. Quitarlo o no quitarlo puede ser discutible. Derogarlo o no derogarlo puede ser discutible. Pero desde luego hay que modificarlo. En los delitos de odio, además, se echa muy en falta un poco de equilibrio. Un poco de equidad por parte del Ministerio Público. Porque claro, el Ministerio Público, lo que estamos viendo que es que cuando comentarios salen en la red o en foros sociales de una determinada ideología, inmediatamente tenemos ya el procedimiento en las televisiones, todo. Pero luego hay comentarios que son del signo totalmente contrario, ideológicamente hablando, auténticas barbaridades en el estilo fiscal. Ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pilar Manjón, que se le han dicho, sabéis que ha sido la anterior presidenta de la asociación INCM. Auténticas barbaridades. A una víctima del terrorismo. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces, la verdad es que en casos como ese se echa de menos la intervención del Ministerio Fiscal. Bueno, no sé si se echa de menos la intervención del Ministerio Fiscal o se echa de más en los otros casos y no tenía que intervenir nunca. Yo me apunto a esto segundo. En los delitos contra los sentimientos religiosos. En los delitos contra los sentimientos religiosos, pues, primero, esto es un Estado laico, ya podríamos hablar de esto de tipificar los sentimientos religiosos. Vale, pero desde luego debe perseguirse como está legislado y debe tipificarse de una manera clara. Y por eso hay que hacer una reforma. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? O mejor dicho, no el bien jurídico protegido. ¿Cuál es la intención que debe penalizarse? Pues, se decía la exposición de motivos de la ley, era hacer escarnio de los sentimientos religiosos. Hacer escarnio de los sentimientos religiosos. Fuera de que fuera discutible o no, luego eso lo aplican en un tipo que cabe de todo. Cabe tanto de todo como que a Rita Maestre la procesan. ¿Por qué? ¿Cuál era su intención? ¿Era hacer escarnio de algo? ¿Era que en una universidad, que es un sitio público y laico no hubiese un templo religioso? Porque ahí sobraba. Es una cuestión ideológica, es una cuestión política y no se crea hacer escarnio absolutamente de nada. Pero cabe como está legislado. Cabe. Y en primera instancia fue condenada. Sí cabe. Porque es que además, depende con quién les... Tiene que ser una modificación muy estricta, porque si no, cualquier fiscal o cualquier juez, que igual hombre es numerado del opus, el hombre y esto le afecta mucho, pues te sanciona directamente. Entonces tiene que estar muy bien legislado y hay que hacer un cambio de legislación. Para lo que no nos encontremos con casos tan ridículos como el del intermedio, que por decir que... O meterse con la cruz del... del... del valle de los caídos, que es un delito contra los sentimientos religiosos. Será un delito contra los sentimientos franquistas. Pero no religiosos. Ese es el problema de no tener delimitado el concepto como tiene que ser. Aposta, adrede, porque conviene que no estén delimitados los conceptos, porque así yo puedo meter donde quiera. En el crecimiento del terrorismo, más claro que este, porque este terror... el terrorismo sí que lo teníamos claro lo que era. Y ya no lo tenemos claro lo que es. Es que terrorismo ahora es todo. Y esto está hecho adrede. Esto es una de las normas que decía yo antes. Oye, mira, que no la cambio, pero la interpreto de otra manera. Antes sabíamos muy bien, cuando era la apología del terrorismo, la apología del terrorismo, era, oye, mira, unos cuando salen los etarras de la cárcel o entran, oye, no les sacáis homenaje. Y se les decía que es el enaltecimiento del terrorismo. Pero es que ahora no es así. Es que ahora, por ejemplo, caso de los titiriteros, enaltecimiento del terrorismo. Caso de Casandra, que hacía unos chistes de Carrero Blanco, condenada por enaltecimiento del terrorismo. Pero qué terrorismo. También, en primera instancia, César Strauberri, condenado, pero es que son terroristas esta gente. En la tercera edad del terrorismo. No se lo creen ni ellos. No se lo creen ni ellos. Entonces hay que también volver a concretar el término terrorismo. Es muy importante hacer una modificación y pedir una modificación legislativa para que el concepto terrorismo pueda ser claro y no sea un cajón desastre en que, a voluntad del que manda, nos metan a los que quieran. Esto es tan importante que se deriva, por ejemplo, hay otro concepto derivado del terrorismo que son las organizaciones criminales. Son organizaciones, grupos criminales y organizaciones y grupos criminales con fines terroristas. Aquí también aprovechan que el término está totalmente difuso y meten a cualquiera. El caso de Nahuel. En el caso de Nahuel, cogieron a unos chavales anarquistas, terribles anarquistas, que tenían unos botellines en casa, unos petardos y además tenían un caldo de lombarda, que decía la policía que eso debía ser el elemento para hacerlo estallar. Lo hacía la madre de uno de ellos. A ella no no se metieron con ella, la dejaron libre, pero a Nahuel le metieron durante meses, no, perdón, dos años, me escriban por ahí atrás, dos años en régimen FIES. El régimen FIES es un régimen de aislamiento total en que no ves a nadie. Estás solo en una celda y bajas a un patio individual como mucho una hora al día. Estuvo dos años, por esto este hombre, por terrorista. Porque como es difuso, cojo yo a todos los anarquistas que me caen muy mal y les aplico lo que en tiempos llamábamos la ley antiterrorista. Entonces hay que reformar la ley para concretar los términos. El último ya asunto, y con eso quiero acabar, porque me vengo arriba y son muchas cosas, muchas cosas, y tengo que cortar en un momento, pero sí que os diría que el término, por ejemplo, este de terrorista también permite modificaciones, ya me meto un poco en lo procesal, pero solamente para dejarte ya... Sí, ya... Entonces, el... Hay una reforma de ley de urgentimiento criminal que dice que para estos grupos criminales y para los grupos terroristas, entonces se permiten unas medidas que para el resto no se permiten, medidas de investigación de la policía. Por ejemplo, se permite la investigación por instrumentos móviles, informáticos, etcétera. ¿Esto en qué se traduce? Si yo a alguien le acuso y le investigo, y digo es de grupo criminal, organización o grupo criminal, organización o grupo criminal son más de dos o más personas que tienen un fin, más o menos, podríamos decir, para quejar contra el sistema. Cabe cualquiera. En libres, todos. En libres, todos. Te lo aplican rápidamente si quieren y entonces te pueden intervenir el teléfono, el ordenador, de tal manera que no es como antes que dices, oye, te pincho el teléfono, te utilizan en el micrófono y te graban, legal. La camarita te filman. Con el ordenador lo mismo y hasta con la televisión y con todo lo que tengáis Smart. Eso es legal por una ley 13-2015. Como veis, el año 2015 ha sido fantástico y quieren que modificando y rascando de aquí un poquitín lo van a sanar todo. De 5 de octubre la modificación de la ley de discusión criminal. Y no solo con eso, si te aplican también como un grupo criminal, también lo que te pueden hacer es, y se permite, es meterte en tu ordenador, pero no para investigarse los archivos, no, para suplantar tu personalidad como un troyano y entrar en todas tus cuentas, modificar y en todos tus foros y actuar como si fueras tú. Por control remoto. Todo eso solamente por un concepto. Es que eres un grupo criminal. Bien, pues, estas son ciertas modificaciones, hay más, hay más, pero las vamos a dejar aquí para que veáis que esto es una trampa tremenda cuando se dice modificación. ¿Modificación de qué? Ni siquiera de la propia ley Mordaza hay modificación. Y ahora vamos a pasar, porque Luis os va a hablar de la otra ley Mordaza, la procesal. Yo empecé a decir que es la forma de no poder ya defenderte una vez que te sancionan, no poder encontrar la justicia en los tribunales. Gracias. Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.